¡Buenos días, saltarianos! Si vienes a un día más de vida, un día... ¡Base Vlogs! Estoy muy feliz, saltarianos. ¿Están listos para esto? No lo van a creer, eh. ¿Ya lo vieron o no? ¡Tarán! Tenemos paz por fin en este cacho. No sé cuántos años pasaron para que esto se lograra. Mis papás estuvieron a punto de cierre a la fregada. Aquí no se va a dar el pasto. E iban a poner como esa piedra de allá, ese cemento con piedra, lo iban a poner en todo este cacho porque se vea horrible todo el tiempo de tierra. Pero le dimos una última oportunidad a este pasto. Ayer vinieron los jardineros y pusieron esto aquí. También pusieron en ese cachito de allá. Lo único es que voy a hacer una corrección aquí porque resulta que aquí pusieron como esa tripa ahí, así como que no hay. La idea que yo tengo es como que esto se corte así. ¡Zoom! Hacia una línea recta. Entonces que se haga súper delgadita. Quitamos el cacho que sobra acá. Y yo creo que este cacho lo vamos a poner de este lado para hacer el mismo efecto. Que la idea sería que tenga este triangulito. O sea, que vaya como un degradado del pasto. Si esto funciona en el tradicional, no manchen. Algo va a pasar. Porque llevo años esperando este momento. Lo voy a estar regando súper seguido. Hoy en la mañana le demos su regadita para que la fertilizada que le pusieron y la plantada funcione. Porque, verdad, no quiero que eso no tenga pasto. O sea, imaginen, sería horrible con la pura piedra esto, así hasta allá. O sea, no. No, no creo. No creo que sea la opción. Vamos a ver si sale este corte o a lo mejor por eso lo pusieron así. Porque mi idea no es viable. Aproveché para darle un arreglo a las piedras. Esta cosa la vamos a liberar de piedras. Yo creo que le vamos a poner una cosa que se llama mulch. Que es como maderita así como destrozada por retazos de madera. Uno para conservar la humedad y dos para que no se vea horrible la tierra así. Ahorita no se ve tan mal porque está mojada. Pero cuando se empieza a secar, se vea bastante feo. Entonces para evitar eso, vamos a poner eso ahí. Entonces recorrimos las piedras. Y aquí debería haber quedado como una curvita. Ahorita la voy a arreglar. Pero la idea es que nada más este cacho tenga piedras. Pero están de acuerdo que se ve mejor así en esta terminación, que esa tripa que tenía ahí medio rara. Ahora sí, vamos a poner este cachito que nos sobró. Aquí puse un poquitín. Y este lo vamos a poner acá. Ya que también hay varios cachos que se pelaron. Así es que vamos a ver si aquí se da. Aunque sea este alfombrito aquí y empiece a crecer y tape lo demás. Porque yo creo que es más fácil que esto se expanda a que esto llegue hasta acá. Y no sé si recuerdan que hace... Hace un chorro de episodios. Entonces, cortamos unas cachitos de esta hiedra, las plantamos y ahorita ya están creciendo. Vean, por ahí andan ya hasta allá. O sea, son varios. Son como tres o cuatro. Pero todavía no están lo suficientemente largos para echarlos para arriba. De hecho, quiero que crezcan como en diagonal para abarcar un poco más de pared. Y que esa pared se tapice. O sea, porque no me gusta que se vea gris. O sea, lo ideal es que se viera como que todo eso una sola pared verde. Pero como la hiedra que está acá arriba viene desde acá, pues obviamente tarda un chorro en crecer. Entonces, mi idea es que empecemos a crecer hiedra ahí y poco a poco, pum, se tape. Y ahora lo único que falta es echarle un poco de agua para que se plante bien. De hecho, está fertilizado todo el jardín para que ya se cubran todos esos hoyitos que están ahí horribles y eventualmente regresemos a un jardín bonito. Y pues entonces, le voy a dar su regadita aquí del tallanos y los mantendré al tanto de qué acontece con esto. De verdad, pongan una veladora. Pongan algo para que este pasto, por favor, ya se dé. Porque de verdad, esta va a ser la última oportunidad que mis papás le van a dar a este pasto. Y no queremos, no queremos que aquí lo pavimenten y quede horrible. Así es que, por favor, récenle a su santo de confianza para que esto funcione. Hasta aquí vamos a dejar este video. Ya tenemos muchas, muchas gracias por estar aquí. Allá abajo los dejo en mis redes sociales para que vayan y me sigan. Los demás canales, el canal de los viajes. Por favor, vayan a verlo. El lunes sale un nuevo episodio. Le tuve que poner una pausa ahí porque nos estaba comiendo el tiempo. Pero ya va a estar otra vez de vuelta. Sale el episodio de... El Teatro de Goyado. Muy interesante, les va a gustar mucho. Y pues... Hasta aquí el video. Muchas gracias por estar aquí. Se vete Enrique. Bye. Aquí no se va a dar el pasto. Y iban a poner... Y... Sí se... E iban, ¿verdad? Y... Y...